El partido de trabajo denuncia esta tarde la delicada y frágil sensibilidad que tiene el alcalde de Fresnillo, lo que significa sin duda soberbia en el poder. El edil sufre de una arrogancia e intolerancia que parece no tener límites, pues busca destituir al contralor municipal Omar Carrera Pérez. Como recordarán, a mediados de diciembre pasado, el contralor Omar Carrera denunció públicamente el desvío de recursos donde el alcalde priista se compró una camioneta blindada con un valor de 2 millones 120 mil pesos del ramo 33 fondo 4. Hoy sabemos que los integrantes del cabildo de Fresnillo están convocados para el día de mañana a una sesión ordinaria a las 5 de la tarde y que en el punto cuarto del orden del día se propone el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que realiza el presidente municipal para remover al contralor de sus funciones. El partido del trabajo hace un llamado a los regidores y a todos los miembros del cabildo para que procedan de acuerdo a la ley y sobre todo de acuerdo a la responsabilidad ética y ciudadana. Ha trascendido que se busca comprar la conciencia de los regidores para que Omar Carrera deje de ser incómodo a los mezquinos intereses del alcalde. Regidores, no se dejen comprar. Fresnillo no tiene precio. El partido del trabajo acudirá a las instancias legales. Si el presidente aún cree que con denunciar sus corruptelas se pone en riesgo su vida, debe comprender primero que su responsabilidad constitucional es la de velar por la vida y la integridad de los fresnillenses aún por encima de sus propios intereses. Hay que actuar conforme a derecho antes de desviar recursos públicos. Llama la atención que si en realidad ha sufrido atentados contra su integridad física, ¿por qué nunca ha puesto una denuncia ante las autoridades correspondientes? ¿Por qué se ha manejado todo solo de carácter mediático? La dirigencia estatal del partido del trabajo da el total respaldo al contralor municipal Omar Carrera Pérez. Pero además, Omar, te exhortamos para que sigas cumpliendo con tu trabajo fiscalizador. Queremos dejar en claro que no se trata de revanchas políticas, de tal manera que la oposición debe de ser congruente. La oposición tiene la obligación de estar del lado de la ciudadanía. La oposición tiene el deber de vigilar a quienes nos gobiernan. Nuestra vocación en el partido del trabajo es la vocación de servirle a la ciudadanía. Nuestro país está harto de la corrupción que tanto nos ha lastimado. Al alcalde de Fresnillo le digo, una cosa es vivir en la farándula y otra, muy distinta, es hacer política y saber gobernar.